Volví yo, Javi el rey, con algo sencillo, pa' que lo muevan Ay que yo soy malo, ay que yo soy malo, ay que yo soy malo Yo si soy malo, ay que yo soy malo, ay que yo soy malo, ay que yo soy malo Yo si soy malo Ay que, viví la vida como es Ay que, viví la vida como es Tú dices que yo soy malo y eso a ti te duele Porque vivo mi vida sin darle mente a na' Tú dices que yo soy malo y eso a ti te duele Porque vivo mi vida rural ¿Qué es lo que tú quieres conmigo, qué es lo que tú quieres conmigo, qué es lo que tú quieres conmigo, qué hagas, qué hagas ¿Qué es lo que tú quieres conmigo, qué es lo que tú quieres conmigo, qué hagas, qué hagas Ay que yo soy malo, ay que yo soy malo, ay que yo soy malo Yo si soy malo, ay que yo 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 soy malo Yo si soy malo Ay, que, viví la vida como él Ay, que, viví la vida como él Como él, como él, como él Tú sabes como él, como él, como él, como él Tú sabes como él Con Javier Rey, se está gozando Esto es un perreo, pa' que bailen las nenas También los tiguerones, que yo tengo mi luz Yo brillo con luz propia, que yo tengo mi luz Yo brillo con luz propia, que yo hago lo que quiera Me muevo como quiera, porque esa es mi vida Y a nadie le interesa Y a nadie le interesa Ay, que yo soy malo 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 Ay, que, viví la vida como él Ay, ay, ay Hay que Vivir la vida como es Javier Lejre Que lo que Ya tú sabes Un perreo Pa' que lo muevan Lucas Freire Con Saoco Studios La mano va reproduciendo